El futuro de Javier Hernández parece que está en Estados Unidos. Calcio Mercato, portal deportivo especializado en el mercado de fichajes, dio a conocer que Chicharito regresará al continente americano. La nueva franquicia de la MLS, Los Ángeles FC, tendrá al delantero mexicano como jugador franquicia. Dicho medio italiano fue quien reveló la llegada de Hernández al Real Madrid. De concretarse, Chicharito cerraría una etapa de ocho años jugando en Europa. Durante su estancia en el viejo continente, ha jugado para Manchester United, Real Madrid y Bayern Leibarcusan.